Vengo a la bala 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 Solo dime una palabra tuya, solo dime una palabra tuya y sanaré. Como aquel hombre que tenía un hijo enfermo, creyó en su milagro con solo escucharte a ti. Ni siquiera llegaste hasta su casa, quedó convencido al escucharte hablar. Solo dime una palabra tuya y sanaré. Solo dime una palabra tuya, solo dime y sanará mi alma, solo dime y sanaré. Sanaré con tu poder, solo dime y aunque no soy digno, solo dime en ti confiaré. Solo dime y sanaré, solo dime tengo una nueva vida, solo dime gracias a tu poder, solo dime y sanaré. Tu milagro testificaré, solo dime tu, solo dime tu Señor Jesús. Solo dime una palabra tuya, solo dime y sanaré mi vida, solo dime y sanaré. Sanaré con tu poder, solo dime y aunque no soy digno, solo dime me has aceptado con tu amor, solo dime y sanaré. Tu milagro testificaré, solo dime, solo dime tu Señor Jesús. Tu milagro testificaré, solo dime tu amor, solo dime tu amor, solo dime tu amor, solo dime tu amor, solo dime tu amor. Tu milagro testificaré, solo dime tu amor, solo dime tu amor, solo dime tu amor. Tu milagro testificaré, solo dime tu amor, solo dime tu amor. Y Jesús les contestó, digan que se sienten tomando la comida Dio gracias a Dios, dio gracias, dio gracias a Dios Y comieron todos en la multiplicación Jesús, hoy danos de comer Jesús, hoy danos de comer Jesús, hoy danos de comer Como en la multiplicación, Jesús danos de comer ¿A dónde iremos a comprar? No hay que comer Y esta gente tiene hambre, solo es cinco panes y dos peces Dime que vamos a comer Si solo es cinco panes y dos peces, que vamos a comer Y Jesús les contestó, digan que se sienten tomando la comida Dio gracias a Dios, dio gracias, dio gracias a Dios Y comieron todos en la multiplicación Jesús, hoy danos de comer 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 Como en la multiplicación, Jesús danos de comer Jesús, hoy 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 danos de comer Como en la multiplicación, Jesús danos de comer Jesús, hoy danos de comer Quieres ser sano, dijo el Señor No tengo a nadie que me lleve hasta el agua Quieres ser sano, dijo el Señor No tengo a nadie que me lleve hasta el agua Sin darse cuenta que era el Señor El que le hablaba Era el Hijo de Dios Y entonces el Maestro ordenó Levanta tu camilla y anda Levanta tu camilla y anda Y al instante el hombre se levantó Levanta tu camilla y anda Levanta tu camilla y anda Y al instante el hombre se levantó Quieres ser sano, dijo el Señor No tengo a nadie que me lleve hasta el agua Quieres ser sano, dijo el Señor No tengo a nadie que me lleve hasta el agua No tengo a nadie que me lleve hasta el agua Levanta tu camilla y anda Levanta tu camilla y anda Y al instante el hombre se levantó Levanta tu camilla y anda Levanta tu camilla y anda Levanta tu camilla y anda Y al instante el hombre se levantó Levanta tu camilla y anda 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 Y al instante el hombre se levantó Música En una boda de cana Se había acabado el vino Pero no era el tiempo de un milagro para él Pero no era el tiempo de un milagro todavía Fue gracias a su intercesión En una boda de cana En una boda de cana Se había acabado el vino Pero no era el tiempo de un milagro para él Pero no era el tiempo de un milagro todavía Fue gracias a su intercesión Intercede por mi madre bella Que el milagro del vino espero yo En mi corazón no existe más que agua Haz que cambie el agua en vino Por favor Intercede por mi madre bella Que el milagro del vino Que el milagro del vino espero yo En mi corazón no existe más que agua Haz que cambie el agua en vino Por favor Música 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 En una boda de cana Se había acabado el vino Se había acabado el vino Pero no era el tiempo de un milagro para él Pero no era el tiempo de un milagro todavía Fue gracias a su intercesión En una boda de cana En una boda de cana Se había acabado el vino Pero no era el tiempo de un milagro para él Pero no era el tiempo de un milagro todavía Fue gracias a su intercesión Intercede por mi madre bella Que el milagro del vino espero yo Música En mi corazón no existe más que agua Música Música Haz que cambie el agua en vino Por favor Música Intercede por mi madre bella Música Que el milagro del vino espero yo Música En mi corazón no existe más que agua Música Haz que cambie el agua en vino Por favor Música Música Intercede por mi madre bella Música Música Que el milagro del vino espero yo Música 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 En mi corazón no existe más que agua Música 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 Haz que cambie el agua en vino Por favor Por favor No fue el oro que pusiste en sus ojos Ni fue el agua cuando él se los lavó Fue su fe que creció cuando pasabas Donde él tirado estaba Y pudo ver por primera vez No fue el oro que pusiste en sus ojos Ni fue el agua cuando él se los lavó Fue su fe que creció cuando pasabas Donde él tirado estaba Y pudo ver por primera vez Sana mis ojos Mis ojos del corazón Quita el pecado que no me deja ver Sáname Jesús Que hoy quiero ver el Señor tu luz Sana mis ojos Mis ojos del corazón Quita el pecado que no me deja ver Sáname Jesús Que hoy quiero ver el Señor tu luz No fue el oro que pusiste en sus ojos Ni fue el agua cuando él se los lavó Fue su fe que creció cuando pasabas Donde él tirado estaba Donde él tirado estaba Y pudo ver por primera vez No fue el oro que pusiste en sus ojos Ni fue el agua cuando él se los lavó Fue su fe que creció cuando pasabas Fue su fe que creció cuando pasabas Donde él tirado estaba Y pudo ver por primera vez Sana mis ojos Mis ojos del corazón Quita el pecado que no me deja ver Sáname Jesús Que hoy quiero ver el Señor tu luz Sana mis ojos Mis ojos del corazón Quita el pecado que no me deja ver Sáname Jesús Que hoy quiero ver el Señor tu luz Sáname Jesús Sana mis ojos Mis ojos del corazón Quita el pecado que no me deja ver Sáname Jesús Que hoy quiero ver el Señor tu luz Sana mis ojos Mis ojos del corazón Quita el pecado que no me deja ver Sáname Jesús Que hoy quiero ver el Señor tu luz Sana mis ojos Mis ojos del corazón Quita el pecado que no me deja ver Sáname Jesús Que hoy quiero ver el Señor tu luz Sáname Jesús Sana mis ojos Mis ojos del corazón Quita el pecado que no me deja ver Sáname Jesús Que hoy quiero ver el Señor tu luz 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 Jesús no había llegado Jesús no había llegado Todos estaban llorando Y cuando el maestro llegó Como siempre un milagro ocurrió Jesús no había llegado Todos estaban llorando Y cuando el maestro llegó Como siempre dio gracias a Dios Y cuando el maestro llegó Como siempre un milagro ocurrió Y Lázaro, y Lázaro, y Lázaro se levantó Y Lázaro, y Lázaro, y Lázaro resucitó Música Y tú cuando harás lo mismo Sálgate de esa tumba Mejor cambia ya mi hermano Y escucha la voz del Señor Mejor cambia ya mi hermano Y escucha la voz del Señor Y tú cuando harás lo mismo Sálgate de esa tumba Mejor cambia ya mi hermano Y escucha la voz del Señor Mejor cambia ya mi hermano Y escucha la voz del Señor Y Lázaro, y Lázaro, y Lázaro se levantó Y Lázaro, y Lázaro, y Lázaro resucitó Levántate Lázaro Donde hay verbo Y Lázaro, y Lázaro, y Lázaro se levantó Y Lázaro, y Lázaro, y Lázaro resucitó Y Lázaro, y Lázaro, y Lázaro se levantó Y Lázaro, y Lázaro, y Lázaro resucitó Música